Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del horario en que veas este video, Mauricio Brito para Inmobiliaria Brito y Asociados. Quiero presentarte a continuación esta finca, esta que ven ahí, hermosa finca. Son sesenta tareas, sembrada de árboles frutales, es una finca recreativa y a la vez productiva, o sea, la puede poner a producir, porque tiene sus instalaciones, que ustedes van a ver a continuación, buena para las personas que quieren dedicarse a la crianza de aves. Este camino conduce al Salto de Socoa, o sea, estamos próximos a la Autovía de Samaná, Salto de Socoa es un balneario famoso, es decir, de nuestro país, muchas personas vienen ahí a recrearse, y por este lado sale la carretera que conduce Sabana Grande de Boyá a Monte Plata, o sea, que esto está ubicado en la comunidad de Boyá, provincia de Monte Plata. A continuación te voy a mostrar algunos detalles de esta hermosa propiedad. Aquí tenemos, entre los árboles frutales, tiene cacao, numerosas matas de cacao, mango, tiene aguacate, matas pequeñas de aguacate, esta, aquí tenemos por ejemplo, la casa del empleado, la casa del empleado. Estas son tierras productivas, se pueden coger para la siembra de productos agrícolas. Tenemos esta casa, tenemos esta casa, esa casa tiene unas ocho habitaciones, en la parte interna tiene cuatro habitaciones, entrando por esa puerta. Cuatro habitaciones con dos baños dentro, y la parte externa, o sea, la parte de afuera, tiene otras cuatro habitaciones. Aquí tenemos, la puerta de cada una de las habitaciones. Tiene su baño, en la parte de afuera. Tiene su jacuzzi, y su piscina, lo pueden ver aquí, usted viene haciendo jacuzzi. Esta es una finca que se puede poner en condición para usted venir a descansar, pero a la vez, se puede coger para producir. Aquí tenemos la parte, estas son las duchas, después de usted darse un chapuzón en la piscina, pues entonces usted viene y se, estas son las duchas. Esta puerta que se ve ahí viene siendo el baño de la parte de afuera. Aquí tenemos la piscina. Este es el área de piscina. Y su gastebo. Así que si usted está buscando un terreno, donde usted venir a botar el golpe, como dicen, a despejar la mente, es decir, a estar tranquilo, solo escuchar el cantar de los pajaritos, a recrearse, criar sus animales. Esta finca está excelente. Excelente, excelente para ellos. La finca tiene esa nave para crianza de pollos. Esto tiene capacidad para ocho mil pollos. Así que si usted quiere venir a invertir en la crianza de pollos, aquí tiene la granja que usted está buscando. Esta área aquí es para crianza de conejos. y ya tenemos esa otra nave. Esa se utilizaba para la crianza de cerdos. Y ya tenemos esa otra nave. Esa se es decir que si usted está buscando un finca que sea manejable, no sea muy grande. Esta finca son unas 60 tareas. Usted puede venir e invertir en una finca recreativa y a la vez se puede preparar para usted ponerla a producir. Así que si usted tiene un dinerito por ahí en el banco haciendo nada, pues coja esos 10 millones de pesos e invierta en esta finca. La finca no cuesta 10 millones de pesos. Estoy poniendo un ejemplo. Estaremos dando el precio al pie del video. Así que invierta, invierta en bienes raíces, ya que la inversión que usted hace en bienes raíces, en tierra no se desvalúa. La tierra nunca se desvalúa. Así que te invitamos pues a que venga con nosotros a ver esta hermosa propiedad. Para Inmobiliaria Brito y Asociados, desde Boyac, provincia de Monteplata, reportó para ustedes, Mauricio Brito. Bye bye pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!